Pues arrancamos con nuestra mesa de actualidad, hoy protagonizada por el abogado Ignacio Arizna Barreta. Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Y por el exsecretario de los Socialistas de Burgos, José María Jiménez. Bienvenido, buenas noches. Vamos a hablar ahora de tu líder regional, José María, porque ayer, se lo contábamos, Luis Dudanca visitaba el Hospital de Valencia, un complejo que ha tenido que ser rescatado y quiere tomar como modelo para el Hospital Universitario de Burgos. Aunque hay varias diferencias. Una, que en Valencia todo el personal era privado. La otra, el tiempo de la concesión. Aquí, en el caso de Burgos, el triple de años. Y otra cuestión que no es baladí. El Consejo de Cuentas de Valencia emitió un informe demoledor indicando como más eficiente la sanidad con alguna participación privada. Estamos ante dos casos totalmente diferentes y, amigo, este informe del Consejo de Cuentas también me da mucho que pensar. Desde luego, son dos casos diferentes y, por ser muy generosos con Luis Dudanca, podríamos decir que nos ha querido dar un poco de gato por liebre, porque, en realidad, las circunstancias del caso valenciano y las del caso burgalés, como bien has dicho, no son en absoluto las mismas. Ni siquiera se podría hablar, en el caso de Valencia, de un rescate, sino de una finalización del plazo de la concesión y la decisión, por parte de las autoridades sanitarias valencianas, de no prorrogar esa concesión. Luego, por lo tanto, no estamos ni ante un rescate, ni ante nada parecido a esa componente que siempre puede darse al rescate de algo peyorativo, de algo negativo. Cuando alguien rescata algo es porque o bien está funcionando mal, o porque es perjudicial para el servicio, o porque económicamente es perjudicial para las arcas públicas. Bueno, distintos supuestos. Ninguno de estos es el que se analiza en el caso de Valencia. Por lo tanto, yo creo que no es correcto que el líder socialista regional en Castilla y León, pues sí que es correcto que vaya a Valencia y que conozca todo lo que quiera conocer, pero lo que no es correcto es venir a Castilla y León a decir, bueno, vamos a implantar este modelo, o nos puede servir como modelo lo que ha sucedido en Valencia, porque yo creo que no es el caso como bien se ha expuesto luego. Por lo tanto, en estas cosas, además de exigir un poco más de rigor, yo creo que lo que debe de primar en el debate político siempre, por encima de cualquier otra consideración, es el servicio público. El servicio público que se está prestando desde el punto de vista sanitario a los ciudadanos que utilizan ese hospital. Para mí es el eje, o debe de ser el eje del debate político. Cualquier otra derivación, cualquier otra componenda, incluso los intereses económicos que pudieran expresarse públicos de la comunidad autónoma. No, es el servicio. Si ese servicio es correcto, si ese servicio se está prestando en condiciones de lo que una persona se merece, a mí me parece que lo que hay que hacer es mejorarlo siempre, y no estar todo el día en el debate de si hay que rescatarlo, sin ofrecer tampoco razones por las que hay que rescatarlo. Chema. La verdad es que es verdad que no son casos iguales. Seguramente no hay un caso igual a otro en distintas comunidades autónomas, porque cada uno al final ha establecido un sistema diferente cuando utiliza fórmulas de privatización o de gestión privada. Pero también es verdad que el PSOE siempre ha defendido el rescate del hospital de Burgo, siempre desde que se construyó. Por lo tanto, a mí me parece normal que el PSOE intente coger ideas de lo que ha pasado en otros lugares. Es verdad lo del hospital de Alcira que se acabó la concesión, pero también es verdad que el hospital de Alcira ha sido un buen ejemplo de los problemas que genera la gestión privada en la sanidad pública, porque ha habido allí un montón de problemas. Yo me quedo con quien ha ido allí a conocer mejor la experiencia y desde luego el PSOE no creo que cambió su posición, que lleva manteniendo desde el año 4, creo que fue cuando se inauguró el hospital, y es que se quiere rescatar y por lo tanto me parece algo razonable, no más allá evidentemente de las diferencias, de que son modelos que no se pueden equiparar al 100%, pero que corresponde con una voluntad política demostrada hace muchos años. Decías que os lleváis quejando desde antes de construirlo, yo pensando quejarse de algo antes de ver cómo va a funcionar. Sí, porque es verdad que el PSOE nunca... Lleva una clara intención, ¿no? No, porque es verdad que el PSOE nunca le gustó el modelo, es verdad, y eso me parece que es legítimo en política y por lo tanto me parece normal que se defienda esa posición, ¿no? Lo que ocurre quizás es que yo considero legítimas todas las posiciones, también como no, la del Partido Socialista, incluso a priori de la construcción del hospital y de la elección del modelo, ¿no? Pero es que luego la realidad, la realidad del día a día, del servicio público que se presta allí, de las encuestas de satisfacción respecto del servicio público que se recibe allí por parte de los ciudadanos, no avalan esa tesis, Chema. Entonces, tenemos un problema porque seguimos insistiendo ante la ciudadanía en que el modelo es perverso, incluso en algunas otras cosas que poco a poco se han ido demostrando que no eran ciertas, como por ejemplo que era una sanidad totalmente privatizada, cuando esto no es así, cuando no es así porque, entre otras cosas, una de las diferencias esenciales entre el modelo valenciano que se está analizando y el modelo burgalés es que el personal aquí es todo él absolutamente de carácter público, no se ha perdido en eso absolutamente nada respecto de esa demanda, ¿no? Y por lo tanto, a mí me parece que lo que hay que ser en esto es, insisto, muy riguroso en las apreciaciones y sobre todo que luego vengan avaladas por las encuestas de satisfacción en la prestación del servicio público, que yo creo que es lo esencial. ¿Que me digas que el parking es un atraco? Sí, pero tenemos que ver la atención que se presta, ¿no? Como usuarios de la sanidad, evidentemente. Ya, ya, pero no deja de ser un problema para que va al hospital, el tema del parking, por ejemplo, no es verdad que no es. Llenaena, llena tocha. Pero tú nunca habrás oído a nadie del PSOE decir que los médicos eran, que el PSOE no se iba a privatizar. A mí no me lo has oído cuando yo me dedicaba a esto a la política. Bueno, yo lo que tengo es que... Tu líder sí que lo ha insinuado. No, hombre, no creo que lo haya podido insinuado porque es mentira. O sea, el personal es público. Cuando habla de sanidad privada, ¿qué idea quieres meter a la gente? Pero mira, por ejemplo, yo te iba a poner un problema, es decir, el coste que ahora tiene el canon anual que se paga es un coste por el doble de lo previsto en un inicio. Estamos hablando de 70 millones de euros al año. Es decir, ahí hay un problema económico que además seguramente está repercutiendo en la sanidad en el ámbito rural o en la falta de construcción de centros sanitarios en el ámbito rural o incluso el retraso que llevamos en el centro de salud de Gamonal del Silo, ¿no? Es decir, sí que tiene una afección económica también, ¿no? Y luego, que hay algo que yo recuerdo que el PSOE también decía en su momento, ¿no? Los problemas del hospital de Burgos no eran a corto plazo. Donde tienes un edificio nuevo o unas instalaciones magníficas los problemas son a medio plazo. Los problemas son cuando se empiece a negociar, cuando haya que empezar a cambiar la maquinaria, a cambiar la tecnología y ahí se produzcan negociaciones y tensiones económicas como no puede ser de otra manera entre una empresa y la Junta. Yo, respecto de la cuestión del coste, muy brevemente, yo creo que las afirmaciones tienen que estar avaladas por datos. Yo ahora mismo no tengo los datos, pero yo de lo que sí que estoy seguro es que en las Cortes de Castilla y León, a la hora de valorar y evaluar los presupuestos que se destinan a la sanidad pública, desagregadamente tiene que estar el coste de los distintos servicios hospitalarios que se prestan en las distintas provincias de Castilla y León. ¿Hospital de Burgos 70 millones? Bueno, yo lo que te digo es que lo que hay que comparar es el conjunto del coste de cada uno de los hospitales, si hay o no hay una componente que agrava más el coste en el de Burgos que en el de Ávila, en el de Valladolid o en el de Palencia. Porque si no, la afirmación se nos puede quedar hueca de 70 millones. Hay que tener los elementos de referencia de los otros hospitales. Y respecto de la segunda cuestión que apuntabas, la actualización y demás, bueno, vamos a verla, pero también te digo una cosa, hay que actualizar todos los hospitales, no solo el de Burgos. Es decir, la sanidad pública autoriza todas las semanas el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León actualizaciones, necesidades, en todos los hospitales de la red pública de Castilla y León. También lo va a tener que autorizar en el de Burgos. Y en el convenio, en el acuerdo, en el contrato de concesión, todas esas cuestiones también están previstas. No sé, insisto, mejorar todo lo que haga falta. Pero descalificar a priori yo creo que es el error un poco del Partido Socialista en esta cuestión desde casi el principio. Chema, concluye. No, en fin, yo también quiero ver el artículo del convenio donde dice que se va a establecer esa facilidad para cambiar la tecnología. Yo creo que la posición política de cada partido en este caso ha estado clara y además nadie ha cambiado su postura. Y por lo tanto, me parece que es un debate legítimo. Vamos a ver, lo de los 70 millones lo comparamos no con el hospital de experiencia o con el hospital de Valladolid, lo comparamos con la previsión inicial de que el caro no iba a ser de 30 millones de euros. Ya acabo siendo de 70. Esa es la previsión que yo me hago, es decir, más del doble por sobre el coste que supuso el hospital y por los costes que se han ido generando de la propia gestión. Es decir, eso yo creo que sí que es un problema porque no es igual comprar una maquinaria nueva la Junta directamente que comprar a través de una empresa que la empresa evidentemente quiere tener su beneficio y eso encarece la compra. Pero bueno, también es verdad que la gente va al hospital y se la atiende. Esto yo creo que... Eso nos faltaba. Además se ha dicho que no fuera a ser así. Bien, pues vamos con otro asunto. Una pregunta que se está haciendo el Ayuntamiento de la Capital. ¿Tiene que pagar el consistorio a la sociedad de aguas por el consumo que hacen sus dependencias? La respuesta no es sencilla y hasta los técnicos tienen diferentes criterios. Este viernes van a tratar de solucionarlo y también adaptar la ordenanza a la ley de contratos desde el sector público. Las facturas pendientes de pago superan ya los dos millones de euros y Hacienda vuelve a negarse a pagar. ¿Por qué? Porque se basa en una resolución del Tribunal de Cuentas sobre el Ayuntamiento de Albacete. Esto ya es un conflicto interno entre Hacienda, el concejal de Foronda y la portavoz y a su vez presidencia del Servicio de Aguas Carolina Blasco con dos posturas totalmente encontradas y que se llevan prolongando mucho en el tiempo, Don Nacho. Sí, claro y yo creo que es lo peor el que un asunto de estas características que no cabe duda podrá tener distintas interpretaciones jurídicas lo que no puede es llevarnos una legislatura completa porque prácticamente hace dos años como poco ya estábamos hablando de esta cuestión y da un poco la sensación el ciudadano por lo menos yo creo que así lo ve pues esto es un partido de tenis con una pelota que va y viene y que nadie quiere de verdad no digo dar su brazo a torcer sino tomar una decisión desde el punto de vista jurídico y que se aplique desde el punto de vista político. Claro, imagino que lo que el ayuntamiento argumenta es que la sociedad de aguas es del ayuntamiento y por eso no tiene que pagar el agua. Pero eso en sí mismo y por sí solo quizás no le exima de pagar esa contribución esa tasa por el servicio de agua habrá que estudiarlo jurídicamente pero hombre por favor no hay técnicos no hay juristas en el servicio municipal por una parte de aguas o en la compañía de aguas y en el ayuntamiento para valorar esta cuestión y tomar una decisión y lo más grave de todo que se pueda ver en este conflicto un enfrentamiento personal entre dos concejales como causa por la que el asunto no se desbloquea es totalmente intolerable y yo creo que el alcalde debiera de tomar en esto cartas y resolver esta cuestión no parece razonable. Una pregunta sobre la mesa Chema ¿crees que realmente si fueran otros protagonistas se habría solucionado? ¿Que realmente hay rencillas internas que están haciendo que este tema esté tan enconado? Yo creo que sí porque a mí me parece que el problema es muy sencillo de resolver no puede haber otra razón que no sea una disputa entre los dos concejales al final hay que recordar que el consejo de administración del servicio de aguas es el pleno del ayuntamiento es decir es imposible que el pleno del ayuntamiento cuando es ayuntamiento no se pueda poner de acuerdo con el pleno del servicio de aguas cuando es servicio de aguas porque son las mismas personas por lo tanto hay un problema de enfrentamiento que al final yo creo que ha arrastrado también a los técnicos al final se trata de establecer una encomienda de gestión o un acuerdo por el cual el servicio de aguas incluya en su servicio de manera gratuita el abastecimiento del agua en la ciudad no tiene ninguna lógica entre otras cosas fíjate la ciudad tiene que pagar el IVA del agua al servicio de aguas cuestión que no debería pagar que no pagaba cuando se gestionaba el agua desde el propio ayuntamiento se externaliza la gestión por una cuestión legal esto no es una propietación de antojo se crea el servicio de aguas por una cuestión legal y es verdad que no tiene sentido que el ayuntamiento pague un IVA por ejemplo o que en esta disputa que se resuelve modificando la ordenanza de aguas modificando creando una encomienda de gestión y se arreglan 10 minutos yo tengo la sensación que ya venía de la legislatura anterior este problema desde que se constituye el servicio de aguas si al final efectivamente a lo mejor es un problema tan simple como establecer una no sujeción a la tasa o algo similar no es la primera vez que se hace ni el impuesto o la tasa primero que se puede ver afectado por una cuestión de estas características entonces quizás hay que ir un poco más allá para tratar de encontrar una explicación a este tema y yo creo que insisto hay autoridad política suficiente en el ayuntamiento como para que si hay una guerra interna injustificada se resuelva de una vez y todo funcione regularmente de todas las formas el pleno efectivamente es una sociedad es una empresa pública pero también hay que pensar que ahí hay un consejo de administración que no todas las personas que están en el consejo de administración con independencia que estén designadas por el ayuntamiento están en el pleno del ayuntamiento que se deban o no se deban o dejen de deber sí, sí, correcto para que los televidentes hagan una idea es decir había veces que el pleno era a las 9 y media de las 9 y 25 nos reuníamos primero como consejo de aguas acordábamos una cosita menor y el pleno y no hubo lo mismo es que no nos movíamos del asiento no parece razonable que seamos incapaces de llegar a un acuerdo con nosotros mismos por un problema parece ser que entre dos concejales y además si alguna vez funciona mal desde el punto de vista económico la sociedad la sociedad de aguas el paganini el responsable último va a ser siempre el ayuntamiento y los burgaleses porque esto es un servicio público y por lo tanto tiene que ser así es que es ridículo es una polémica ridícula un asunto que no teníamos previsto tratar pero al hablar de tasas y de impuestos se me ha venido a la cabeza que también está de actualidad ¿veis inconstitucional el impuesto que la Junta de Castilla y León quiere poner a la propietaria de Garoña? el otro día Nacho ya lo dejó caer que era una posibilidad yo tengo dudas porque siempre que un impuesto se pone ad hoc a una empresa por una estación concreta puede haber dudas seguramente de esto Nacho tenga más información y más formación que yo pero vamos el planteamiento no me parece descabellado y no me parece descabellado que la empresa plantea un recurso a este tributo porque es verdad que estos impuestos así ad hoc yo creo que donde más está el problema y el otro día lo comentábamos es precisamente en esta última parte cuando tú legislas desde el punto de vista tributario para conseguir una finalidad concreta o como reacción en este caso política a una realidad que no te gusta o que te es hostil a mí me parece que ese es mal principio para cualquier legislación tributaria que no es fruto de una reflexión sosegada y madura y de consenso con todos los grupos en este caso políticos de las Cortes de Castilla y León sino que es fruto pues de otra cosa a partir de ahí desde luego que respecto de cualquier tributo después de cualquier impuesto pues surge la posibilidad de impugnarlo y puede haber vicio de nulidad y yo creo que en este en concreto puede haber problemas por cuestiones de doble imposición porque no cabe duda que a nivel estatal pues ya hay una regulación sobre este particular y pueden añadirse otras cuestiones sobre el impuesto que como ya dijimos también el otro día dentro de una serie de años unos cuantos pues se resolverá porque este tipo de cuestiones pues son muy complejas y acudirán a muchos tribunales siempre puede venir el Supremo a arreglarlo y siempre puede venir el Supremo a arreglarlo pero yo creo que el debate hoy lo he escuchado en el informativo de la mediodía de las 7 de televisión el debate no es el que plantea a mi juicio de esta opinión la consejera de Economía y Hacienda de por qué no quieren que haya un impuesto y por qué no quieren el dinero que vamos a destinar a Garoña no, yo creo que ese no esas no son las cartas limpias del juego las cartas limpias del juego es que tú como gobierno tienes obligación ineludible de atender la reindustrialización de una zona como es la de Garoña sin necesidad de que haya un impuesto creado para esta cuestión y segunda tú tienes la obligación de legislar tributariamente conforme a unos principios generales de legislación tributaria que me parece que en esta cuestión no se están siguiendo de forma demasiado escrúpulos lo que la secretaria de Estado de Hacienda ha dicho es que este impuesto se puede solapar con otro claro es un problema de doble imposición y yo creo que va a ser una de las cuestiones cuyo fin es el mismo claro es una de las cuestiones que los letrados de las compañías que están detrás de Garoña pues alegarán en su momento y lo que parece claro es que este recurso va a ser perdón este impuesto va a ser recurrido esta modificación tributaria que ha operado o que quiere operar el gobierno de Castilla y León y el parlamento va a ser recurrida por las empresas otra cosa que tenga que decidir Europa acabará siento que Europa manda mucho es posible claro cada vez más demasiado a nivel judicial y a todos los niveles a nivel medioambiental a nivel económico a nivel agrícola está en Europa tiene sus ventajas y sus inconvenientes claro yo creo que no está mal que alguien al final haya un tribunal al final un alto tribunal que ponga sentido común cuando hay discrepancias como las hay con lo de Otegi muy fino no anilado pues fíjate yo creo que a mí me fastidia lo que ha dicho el tribunal de Estrasburgo me fastidia mucho pero es que la jueza también fue poco lista y no hay más que ver las imágenes o sea es que no se lo pongas a huevo pero bueno en fin este es otro debate pues hasta aquí nuestra mesa de actualidad muchísimas gracias a Ignacio Navarreta y a José María Jiménez hasta la próxima que descanséis hasta aquí la opinión dos minutos y llega toda la información ¡Gracias!